Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos a ti en esta hora, entregamos nuestros corazones a ti, unge nuestras vidas, nuestros labios, nuestras mentes con tu Espíritu Santo para poder entender el mensaje y con humildad te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, las equivocaciones. Encomendamos este momento a ti, te pedimos presencia por favor con tu Espíritu Santo, con tus ángeles, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo andan? Feliz sábado. Qué lindo verlos. Ahora estaba cantando, cuando cantábamos el canto en mi vivir, estaba mirando un poco sus rostros, sus caras. Y estaba viendo cómo algunos tenían diferentes rostros, ¿no? Es muy interesante poder ver las caras de muchos de ustedes. Algunos estaban, mi vivir voy a decir que Cris al cantar lleno de felicidad. Y otros estaban, quiero ser la razón de vida y luz. Y había diferentes caras, ¿no? Y era muy lindo. Entonces yo trataba de mirarlos y ver si alguno sonreía, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Los voy a mirar fijamente y se sonríen, es que está todo bien. Gracias Carlos por tocar el piano. Gracias Ari y Ivonne también por dirigir los cantos. Es muy importante la tarea que hace. La primera oración, muchas gracias. Mario, por el audio. Gracias. No recibe nada ella, no Silvana, por la parte para los niños. Hoy es un sábado especial, el quinto sábado. No es el quinto sábado, perdón, pero es un sábado que se ha apartado para la educación, para hablar de este tema. Gracias a Héctor y a Eliezer, ¿puede ser? Eliezer, por la parte especial. Muy bonita. Es muy linda. Y en este momento, que puedo compartir con ustedes, agradezco a Dios por la oportunidad. Ya estamos en una época especial de la escuela en donde, de paso, mi nombre es Marvin Álvarez, ya creo que me han presentado, pero profesor de música de la escuela. Cuando veníamos con Julie, hacíamos el mismo recorrido y por poco no entro ahí. Llegamos acá y... Pero ya estamos en una época en donde los viajes se están tornando, ya están terminando los viajes de estudio, ya hace poco los chicos volvieron del Bolsón, un viaje de sexto grado. El personal también se ha ido a un viaje, un retiro espiritual. Muy agradecidos a Dios por el cuidado, la naturaleza bella, hermosa. Y es algo muy lindo poder tener estos momentos, estas actividades. Los chicos en Feria de Ciencias. Hace poco ha sido la Feria de Ciencias Zonal. Y es grato poder contarles que se han pasado a la instancia provincial, nuestra escuela. Ha pasado a la instancia provincial. Y qué lindo poder saber que los chicos pueden predicar, por lo menos hablar o mostrar algo diferente de lo que se hace normalmente acá, ya en otro nivel, en un nivel provincial. Fíjense qué importante. Y Dios nos está dando la oportunidad, se abrieron las puertas para esto. Los trabajos que nosotros presentamos son muy diferentes a los trabajos que se presentan en otras escuelas. Trabajos donde se hace la integración fe-enseñanza, y donde cuando pasan los jurados, se te da esa semillita. Que a veces a alguno jurado le puede caer mal. Y fíjense que en muchos casos se ha discutido con los niños, y los chicos han tenido una discusión, o por lo menos tratar de argumentar por qué creían en esos trabajos. Y Dios ha dado la sabiduría. Los trabajos están en la instancia provincial. Así que agradecer a Dios por eso. Mañana vamos a participar en un desfile, con la escuela también. Son muchas las formas en que Dios abre las puertas para poder trabajar y mostrar. Mostrar el fruto, lo que se está haciendo. Pero hoy, cuando me tocó tratar del tema, me puse a pensar, y lo que vamos a hablar por ahí es un tema bastante complicado. A mí me cuesta mucho. Y creo que más de uno le puede costar. Porque el tema de hoy está basado en un texto que está en el libro de Juan. Si quieren tener el libro de Juan abierto, Juan es uno de los profetas más amorosos. Describe las historias de Jesús de una forma muy amante, muy amorosa. Así que tengan abierto el libro de Juan. Voy a probar dejar esto acá. Juan en el capítulo 13. ¿Saben que un tiempo atrás o vi un profesor que era conocido por sus alumnos como un profesor bastante... Lo voy a sacar porque se me va a caer. Era conocido como un profesor bastante riguroso. Era justo. Era un profesor estricto. Pero muy comprensivo. Y ya se estaba terminando el año lectivo. Y el profesor estaba juntando sus materiales para guardarlos en su mochila. Para ya era el último día de verano. Habían terminado las clases. Y entonces un alumno se acerca de una forma bastante desafiante. Y se acerca y le dice, Profesor, estoy muy contento de que llegue este día. Al fin voy a poder descansar de todas las tonterías que usted ha dicho. Y voy a descansar de ver... No voy a poder ver más su rostro tan amargado. Tan aburrido. Y con una sonrisa, esperando una respuesta del profesor, se queda. Bastante desafiante. Y entonces el profesor escucha. Lo mira el alumno. En un instante toma una pausa. Y le pregunta. Muchacho, cuando alguien te ofrece algo que no quieres, ¿tú lo aceptas? Entonces el alumno, un poquitito sorprendido por la primera reacción del profesor, porque le esperaba otra cosa, le dice, por supuesto que no. Obvio que no. Claro que no. Pero no entiendo a dónde va. Entonces el profesor le dice, cuando alguien intenta ofenderme o intenta darme algo desagradable, me está ofreciendo algo que, en este caso, puede ser rabia, puede ser enojo, puede ser ira, pero que yo estoy en total potestad de decidir aceptar o no. No entiendo, dice el alumno. ¿A qué quiere ir el profesor? Entonces el maestro, tranquilamente, le responde. Es muy sencillo. Tú me estás ofreciendo rabia, tú me estás ofreciendo un poco de ira. Y si yo me pongo furioso, si yo me enojo, estoy aceptando tu regalo. En cambio yo prefiero regalarme, autorregalarme serenidad. Entonces le dice el profesor, muchacho, tú vienes con mucha ira, tú vienes con bronca, tú vienes a pasarme tu rabia, pero yo no la quiero. No trates de dejarla conmigo, dice el profesor, porque no me interesa. Yo no puedo controlar lo que tú cargas en el corazón, pero sí puedo decidir y de mí depende lo que llevo en el mío. Juan, en el capítulo 13, versículo 35, da el pie para uno de los temas más difíciles, en los cuales, por la cantidad de veces que Jesús repitió esto, yo creo que es importante. Yo creo que es muy importante. El capítulo 13, versículo 35, dice algo que Jesús también repitió en los últimos momentos de su estancia aquí en la tierra. Algunos dicen que él estaba ya en el aposento alto y muchas de las palabras que él eligió ya las había elegido con el objetivo de poder, al ser las últimas, Jesús sabía que ya se estaba terminando su tiempo ahí con sus discípulos. Entonces lo que quería decir, lo quería decir pensándolo muy bien. Y fíjense que dedica el versículo 35, dedica el versículo también 12 del capítulo 15 y también dedica el versículo 17 del mismo capítulo, el capítulo 15, para hablar de lo mismo, para hablar de lo mismo. Dice, según mi Biblia, un mandamiento nuevo os doy, 34, estoy leyendo, de Juan, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y repite, que también os améis unos a otros. Seguimos en el 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor, los unos con los otros. El 15, 12, vuelve a decir a Jesús, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y el 17, por si no te quedó claro, o por lo menos si te perdiste el primero, o el segundo, esto les mando. Que se amen los unos a los otros. El profesor podría haber tenido la chance de poder responder muchas, como uno normalmente está acostumbrado a ver cómo se responde en el mundo. ¿Hay ira? Te respondo con ira. Pero qué sabiduría, ¿no? En poder contestar de una manera en donde, calculo yo que el profesor habrá leído este versículo antes, pero contestar de una manera en la que Cristo habría contestado. Si nos ponemos a pensar, y vamos a desglosar, Jesús quería que esto quede muy claro. Y yo me digo, ¿por qué tan claro? Y me pongo a mirar un poquitito las noticias, un poco a hacer zapping, y si ustedes se ponen a fijar, lamentablemente esta palabrita que se llama amor, está muy, muy sucia. Y Jesús hace mucha referencia al amor, pero no de pareja. Ese es ese amor social. Ese amor que Jesús tenía acá en la tierra. Y ese amor está hoy en día perdido. Lo dice, lo dice el texto de Mateo 24, 12. El amor de muchos se enfriará. Por causa de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Nunca te encontraste con personas como la de este alumno, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, yo sí, en tu familia, con personas que van agresivamente a responder, a hablar, a decir las cosas, o con actitudes muy diferentes a las que vos normalmente pretendés recibir, o vos decís, justamente esto corresponde, y mirá cómo me devuelve. Y no te ha agarrado momentos en donde tenías ganas de decir algo contra esa persona. Y yo me pongo a veces a pensar, y me olvido de lo que dice Jesús aquí, te mando que lo ames, que se amen los unos a los otros. Y saben que no es un amor meramente aquí de la iglesia, es un amor también de personas con las afueras. Es un amor no solamente con, es un amor con las personas con las que nos encontremos. Porque Jesús vivió en un mundo en donde vivía encontrándose personas nuevas, y a esas personas nuevas, Él les brindaba un amor genuino, un amor puro, un amor de calidad. ¿Por qué un mandamiento nuevo? Según el comentario bíblico, si bien Jesús es el creador, es el autor de la Biblia, Él es el autor de su palabra, de los escritos, Él podría haber agregado, quitado, pero estaba buscando el comentario bíblico, ¿por qué un mandamiento nuevo? Y es algo muy interesante de recalcar. Acuérdense que Jesús estaba ya en los últimos momentos, ahí en el aposento alto, ya se iba en Argetsemaní, Jesús iba a ser después arrestado, crucificado, te quedaba poco tiempo, pero los discípulos todavía no habían aprendido a amar como Él quería que se amen. Los discípulos todavía tenían rencores, todavía había pleitos entre ellos, todavía había diferencias, había como ese sentimiento de potestad, de superar a quien estaba a su lado. Y Jesús entonces necesitaba que ellos aprendan un concepto nuevo. Jesús necesitaba que ellos vean más allá del amor superficial que uno estaba acostumbrado. Y Jesús hoy quiere que nosotros aprendamos a ver algo más allá del amor que estamos acostumbrados a ver. Es más, que aprendamos cómo es el amor que Él quiere que nosotros compartamos y pongamos en práctica. Y lo pongamos en práctica en el entorno donde estemos. Hoy puedo estar en la escuela, hoy puedo estar en tu trabajo, hoy puedo estar en tu familia, en el lugar donde estés. Hay que aplicar este concepto. Aquí, en la iglesia, hay que aplicar este concepto. Un concepto nuevo, un concepto diferente, diferente al que estamos acostumbrados a ver. Jesús dice, y te lo dije ya tres veces, tres veces que se amen los unos a los otros. Ahora, fíjate lo que dice en el 35, en el 34. ¿Como quién? Un mandamiento no os doy, que os améis los unos a los otros, ¿como qué? ¿Como qué? ¿Como yo? ¿O sé amado? Ahora, vos decís, esto es imposible. Sí, sé. Yo te lo digo, es imposible si no tenemos un modelo a imitar. Es imposible si no tenemos un modelo a seguir. Es imposible si no tenemos a alguien de quien copiar. Y Jesús, claramente te está dando la opción. En realidad te está dando el camino. Como yo los amé, ustedes también pueden amar. Y entonces me pongo a pensar, ¿cómo amó Jesús? ¿Cómo fue que amó Jesús? ¿Cómo fue el amor de Jesús acá en la tierra? Entonces vamos a sus escritos. Vamos a sus escritos. Saben que hay muchas, muchas, muchas ejemplos en los escritos de Mateo, Marcos, Lut, los evangelios, en donde se menciona cómo era el amor de Jesús. Descubrir en qué consistió el amor de Cristo nos va a dar la clave para poder imitarlo. Y la educación consiste en eso, queridos hermanos, la educación consiste en eso, en dar un modelo a los que están a nuestro lado, a los niños, como líderes o como maestros, en dar un modelo para que los chicos copian. Ese modelo es Jesús y hay que llevarlo a Jesús. Entonces, vamos a ver un poquitito y a recordar en realidad, porque muchas de estas historias las hemos sabido. Fíjense, en Juan 8, 10 al 11, se retrata una historia conocida, una historia conocida en donde había un pecador. Cuando había un pecador, los fariseos, los sacerdotes, aprovechaban esas oportunidades para, no solamente, no se preocupaban tanto por el pecador, se preocupaban más por hacer caer a Jesús. Entonces, usaron de excusa a una pobre mujer. Pero yo me quiero detener solamente en este pasaje, en este texto. Libro de Juan, 8, 10, y 11. Que dice, Y enderezó Jesús, se enderezó Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y se dijo entonces, Ninguno, Señor. Y entonces Jesús le respondió, Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Quieren acompañarme a otro texto, Mateo 26, 14. Vamos a recorrer un poquito la Biblia. Algunas historias que se nos van ocurriendo en la mente, que las tengo acá anotadas. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14. Dice que había uno entre los doce que se llamaba Judas Iscariote. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y se fue a los sacerdotes, perdón, y fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de platas. Entonces, desde ese momento, buscaba la oportunidad para entregarle. ¿Se acuerdan quién era Judas, no? Una persona que caminó con Jesús durante mucho tiempo. Prácticamente hasta el arresto mismo de Jesús. Hasta el momento de la Santa Cena. Y Jesús tenía un Judas entre medio de ellos. ¿Quieren ir a la otra historia? El versículo 70 del mismo capítulo. 26-70. 26-70. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Y saliendo él a la puerta en el 71 le vio a otra persona y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Entonces, él nuevamente le negó y le dijo y juró, no lo conozco, no conozco a este hombre. ¿Se acuerdan de quién era, no? Era Pedrito. Pedrito. ¿Quieren ver otra historia? Otra historia, Lucas 17-17. Lucas 17-17. De personas que anduvieron con Jesús. Sí, sí. 17-17. ¿Cómo actuó Jesús en este momento? Eran diez leprosos, ¿verdad? Y respondió Jesús, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? sabiendo Jesús que solamente uno iba a regresar, sanó a los diez. Sin embargo, volvió uno. Pero Jesús no dejó de sanarlos aunque no fueran agradecidos. Ese es el amor de Jesús. Quieren otra historia, vamos con otra historia. Lucas 18-38. Un ciego. Un ciego. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante le reprendían, estoy leyendo el 39, para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó a traerle en su presencia. Ustedes dirán, un ciego más, si era, un ciego más, pareciera, ¿no? Pero tantos ciegos que Jesús sanó. Tantas personas que clamaban por su sanidad. Y Jesús se detiene para ayudarle. Se detiene para ayudarle. Otro texto, otro texto, el 19, Lucas 19, 5, Lucas 19, 5. Cuando llegó Jesús mirando hacia arriba, ¿quién vio? ¿Quién era saqueo? ¿Y qué hizo Jesús con saqueo? ¿Qué dice el texto? Le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Ay, lo que habrán pensado los demás. Sí, sí, mis hermanos. Jesús estuvo dispuesto a ir con un saqueo. Con un saqueo, un publicano, una persona que robaba a los demás. ¿Te han robado? ¿Te han robado? Sí, yo creo que sí. Aquí no le han robado, ¿no? Y te han robado, y la persona que ha robado sigue en el mismo lugar, sigue. voy a decir, justicia, señor, esta persona vive acá. Y sin embargo, Jesús, sabiendo que él robaba, no lo reprendió, sino que le dijo, saqueo y voy a ir a tu casa. Ese es el amor de mi Jesús. Ese es el amor de mi Jesús. Un par de historias. Lucas 3, 23, el 23, 34, el 23, 34 de Lucas. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. ¿Te han golpeado alguna vez? A Jesús lo golpearon. A Jesús, inclusive, le clavaron en las manos clavos, en los pies clavos. Se reían de él, le escupían. Entonces, en un momento, Jesús dice, mi Biblia, Padre, le decía Jesús, perdónalos. ¿Cómo? Sí, dice así, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras abajo, repartían los vestidos de Jesús. Ese es el amor de mi Jesús. Ese es el amor de mi Jesús. Me pongo a pensar en los colegios en donde es más, los chicos en el secundario son un poquitito más atrevidos. No necesariamente acá en la escuela dentista, pero casos en donde han habido contestaciones. no es el ejemplo en este caso. No, no es el ejemplo. Pero me pongo a pensar en esas situaciones, me he encontrado en algún colegio en haber recibido una respuesta como la del alumno, una respuesta provocadora. Y qué diferente es el amor de Jesús con el que nosotros damos. Qué diferente, cuánto que aprender y qué difícil. pero Jesús dice como yo lo hice, ustedes háganlo. Si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer. Vamos a un texto más. Vamos a un texto más. Uno más. Mateo 19, Mateo 19, 14. Mateo 19, 14. Mateo 19, 14. Y Jesús le dijo, había algunos niños ahí, parecía que estaban molestando, parecía, no sé, estaba hablando Jesús a la multitud y escuchaba, ¡eh, váyanse! No molesten, no molesten, no molesten. Y Jesús seguía hablando y miraba y los discípulos, ¡sh, shh, shh! ¡vá, shh, vá, shh! No, acá no molesten. Y pareciera que los niños a veces molestan. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Te acordás de lo que hizo Jesús? ¿Qué dice el texto? Mateo 19, 14. Dejad o dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan porque de ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños no molestan. Los chicos tienen necesidades y Jesús conocía las necesidades de los chicos, de los niños. Por eso los invitaba a venir. Por eso los invitaba a venir. Ese es el amor de mi Jesús. Ese es el amor de mi Jesús. Niños, adultos. Merecidos, merecidos o no merecidos. Merecedores, digo. Ese es el amor de mi Jesús. Jesús nunca, nunca rechazó a un pecador. Jesús nunca, siempre respetó, perdón, siempre respetó a las personas de manera incondicional. Jesús tenía a un Judas en sus discípulos, más aún respetó las decisiones y las elecciones de ellos. Ese es el amor de mi Jesús. Jesús también tuvo un Pedro, una persona que, un disidente, una persona que lo negó tres veces. Más aún así, Jesús lo amó. Ese es el amor de mi Jesús. ¿Saben qué? Jesús también tuvo un Tomás, una persona que dudó. y Jesús lo amó. Jesús aceptó la duda. Si bien le dijo a Felipe, Felipe son más felices, son más felices los que creen. Se lo dijo, pero lo amó. Nunca hubo palabras de odio y rencor. Amó sin retribuciones, sanó. Leímos solo un texto, pero sanó, 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 pero nunca pidió algo a cambio. Nunca intentó ganarse un puesto político, no era el interés. Fue rechazado, inclusive, entre sus familias, en Nazaret, donde se había criado. Fue rechazado. Amó, aunque eso implicase ser rechazado. Su bondad fue muy grande, fue bondadoso con sus enemigos. Ya leímos la parte en donde lo crucificaron. Nunca se exaltó. Enseñó sin autoritarismos. Uno está acostumbrado a como profesor ponerse, sentarse frente al aula y decir, bueno chicos, acá se hace de esta forma. Yo soy profesor acá en el aula y mando yo y ta, 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 ta. Y a veces uno con ese afán de tener el poder de ser el maestro o el profesor en el aula, a veces comete ciertos errores. Comete ciertos errores que se llaman el abuso del poder, ¿no? Entonces cree que uno puede empezar a levantar la voz y empieza a levantar la voz y ve que el grupito de allá atrás está levantando la voz y entonces empieza a hablar más fuerte y se torna un ambiente bastante desagradable dentro del aula. Yo me pongo a pensar ¿cómo habría enseñado Jesús? ¿Cómo habría presentado su autoridad? Jesús fue tu autoridad. pero muy diferente de ser autoritario. ¿Saben la diferencia? ¿Autoritarismo? No, Jesús fue tu autoridad. Se hizo respetar, tenía palabras porque Él vivía, Él vivía lo que enseñaba. Él vivía lo que enseñaba. ¿Saben que Dios, el lema de Dios fue no hacer acepción de personas? Cristo tuvo dispuesto a morir por la humanidad sin hacer distinto por quien moría. Simplemente ofreció su vida por las personas. ¿Y saben qué? Si nosotros hoy quisiéramos copiar el ejemplo de Jesús sería muy difícil pero Él nos da el poder para hacerlo. Él quiere que nosotros nos amemos así como Él nos demostró en su palabra que Él amó a estas personas. Él quiere que nosotros aprendamos a compartir a Jesús por medio de nuestro ejemplo en donde estemos acá en la iglesia, en tu casa, en la escuela. ¿Por qué digo compartir? Porque ¿saben qué? Hacer lo que Jesús hacía claramente es algo es ir en contra de lo que la sociedad te demanda. Claramente nadie va a decir wow esta persona mira qué honesta la gente suele aplaudir a los honestos pero responder ante una persona que te critica de una manera mansa pasible tranquila no, uno no está acostumbrado uno está acostumbrado diente por diente ojo por ojo y arreglamos las cosas así uno está acostumbrado afuera a ser muy diferente a demostrar odio acidez no sé cómo expresarlo pero es todo lo contrario a lo que Jesús nos plantea amar porque Jesús no traslada no quiere que traslades este amor solamente acá sino con tu entorno acá en la escuela nosotros tenemos alumnos que vienen de muchos lugares de muchas familias clases sociales todos son diferentes y Jesús nos manda trasladar ese amor con estos chicos con todas realidades diferentes qué tarea porque algunos son tranquilos y otros por su situación no son tan tranquilos ahora Jesús se dice como yo se echo no podemos dar mis queridos amigos mis queridos hermanos algo que nosotros no tenemos no podemos dar algo que es escaso a nosotros es por eso que Jesús nos da el poder para tener y para dar primero nosotros debemos llenarnos del amor de Jesús para luego poder compartirlo primero primero saben que Jesús vivía lo que predicaba y es lo que la gente y hoy quiere Jesús que hagamos nosotros que vivamos lo que predicamos cantábamos en mi vivir voy a decir que Cristo en mi hablar voy a decir que Cristo en mi reír voy a decir que Cristo en todas las facetas de mi vida voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó Jesús no más solamente de palabras porque unas palabras a veces las palabras se quedan ahí saben que una maestra le dijo no es mi caso pero una maestra preguntó a nivel inicial decía a ver necesitaba explicar el tema del amor necesitaba explicarlo entonces pregunta a los chicos a ver chicos ¿qué es amor? entonces por ahí se levanta una niñita del banco y se acerca la maestra un beso en el cachete a la maestra ese es amor maestra le dice la niña y la maestra contenta ¿no? sí pero amor es algo más ¿qué es ese amor? algo más ¿qué es? entonces los alumnos los nenitos los niños se quedan los nenitos los niños se quedan pensando entonces la niña agarra y se va ve allá una silla cerca junta la silla acá hay un librito de un zoológico se cayó de la biblioteca lo pone ahí unos papelitos que habían acá agarra el papelito los tira al basurero entonces contenta mira amar es ayudante ayudar a los demás le dice y saben que tenía razón porque el amor también se refleja en actos y ya te lo vuelvo a repetir Jesús vivió lo que predicó y es por eso y es por eso que también nos invita a nosotros a hacer lo mismo a vivir lo que predicamos porque saben que vivir lo que predicar el amor de Jesús con nuestros actos es algo que la gente le va a llamar terriblemente la atención no era común que en la época de Jesús la gente se admirara no una persona diferente mira lo que está haciendo la gente se admiraba porque Jesús era diferente hacer lo que Jesús nos pide aquí en este momento amar a otros de la manera que Jesús nos amó es ir es hacer algo muy diferente y saben que va a llamar la atención no se no se asombren si de repente empiezan a ver resultados que ustedes no se imaginaban porque llama la atención a la gente le extraña que una persona ame de la manera que Jesús amó una persona que vaya en contra de las corrientes de este mundo y la gente va a recordar eso y es de esa manera en donde empieza a funcionar el ejemplo de Jesús porque saben que te voy a contar algo o sea ya seguramente lo sabes pero muchas de las personas muchos de tus hijos o tus hijos o muchas veces capaz de tu entorno familiar de mi entorno estudiantil de mis alumnos de mis compañeros de trabajo van a ver a Jesús por primera vez van a conocer por primera vez a Jesús a través de mí sí a través de vos entonces ¿cómo mostramos a Jesús? ¿cómo mostramos el amor de Jesús? primero nosotros aprendiendo acerca del amor de Jesús primero nosotros aprendiendo del amor de Jesús después podremos tendremos que compartir saben que y vuelvo a repetir es es un poco difícil amar de la manera que Jesús amó tenemos muchas diferencias pensamos de manera muy egoísta el egoísmo es una causa terrible pero si alguno tiene falta de sabiduría dice Dios pídamela que yo daré a todos abundantemente y sin reproche en Jesús está la fórmula para poder ser victoriosos en las cosas que nos piden amar tres veces te lo dice amar como yo lo amé como yo amé es difícil es difícil me lo plantee toda esta semana señor yo tengo que predicar algo que me cuesta porque tengo compañeros tengo alumnos que son insoportables tengo que aplicarlo señor tengo compañeros de trabajo que no comparto muchas cosas somos somos pero hay algunos que no comparto tengo en la escuela de música hay algunas personas que no no los yo no soy muy de de encontrarme con de de tener dificultades de pleitos con las personas pero hay personas que son pesadas que son molestas y yo tengo que vivir esto señor les decía tengo que vivir esto y tengo que predicar con las de esto entonces lo primero que se me ocurre es pedirte ayuda señor porque yo lo que lo que tengo que hacer no lo puedo hacer por mis propios medios saben que la única manera de que nosotros tenemos de cumplir la misión es vivir el amor de jesús en nuestras vidas y esta es la invitación que yo te quiero hacer hoy si alguno tiene falta de sabiduría pídeselo a dios si alguno necesita todos necesitamos necesitamos amor de jesús pidámoselo a él aprendamos de su ejemplo vayamos a las escrituras observemos como jesús amó y de esa manera nosotros tendremos para después mostrar a las demás personas como es el amor de jesús entonces esta es la invitación que te hago hoy la invitación que quiero que pongamos en práctica que la pongas en práctica que yo la pueda poner en práctica y que cuando nos encontremos con alguna respuesta o con alguna persona como este alumno que se encontró con el profesor y le dio le quiso ofrecer algo que el profesor no tenía ganas de aceptar nosotros tengamos en primer lugar ¿qué haría jesús en este lugar? y saben que esto es un ejercicio a medida que nos llenamos del amor de jesús más fácil será después poder demostrarlo a las demás personas que dios te bendiga